¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Una caja de sorpresas! ¡Wow! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Son huevos de pascua de colores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Wow! ¡Son diez huevos sorpresa de pascuas! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Sí! Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es Plim Plim Shark! ¡Qué divertido! ¡Hay más huevos para abrir! ¡Es el huevo naranja! ¡Sí! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Sí! Abre, 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 abre... ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es mi burro! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le ha dado una gorrita gruesa ¡Una gorrita gruesa! Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el sapo! El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive en la laguna No se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive en la laguna No se lava el pie porque no quiere ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Itzi Bitsi Araña! Itzi Bitsi Araña trepó a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo negro! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la lechuza! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace shh? ¿Qué hace? Sigamos con otro huevo ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la rana! ¡Es la rana! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino a la busca y la hizo callar ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la gallinita! La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo verde! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un elefante! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a llamar a otro elefante ¡Guau! ¡Queda un solo huevo de Pascua! ¡El huevo rosa! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es mi pollito amarillito! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano ¡De mi mano! Cuando quiere comer pillitos Él rasca el piso Con sus piecitos Y el aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán El aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es del gavilán ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas Con ustedes y con Plim Plim! Plim Plim, ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Una caja de sorpresas! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos de Pascua de colores! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¡Wow! ¡Son diez huevos sorpresa de Pascuas! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una lechuza! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos galladitos como la lechuza ¿Qué hace shh, qué hace shh? ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo naranja! ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un elefante! Un elefante Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo celeste! ¡Es el huevo celeste! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un tren! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos a la estación! ¡La estación de Plim Plim! ¡Qué viaje divertido! ¡Es la estación final! ¡Hice muchos amigos! ¡Vamos a festejar! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Tuni! ¡Tu, tu, Tuni sube al cielo es genial! ¡Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar! ¡Todo un mundo nuevo vas a descubrir! ¡Sí! ¡De la mano de tu amigo Plim Plim! ¡Sí! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es Plim Plim! El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz Y con un beso el muro Y se encuentre al chis Plim Plim ¡Sigamos con otro huevo! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo negro! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Son globos de colores! Los globos son rojos los globos son azules los globos son verdes y amarillos también los globos son rojos los globos son azules los globos son verdes y amarillos también ¡Sigamos con otro huevo! Es el huevo azul ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es Wichigui el pajarito! Me contaron mis amigos que estaban paseando Que vieron un pajarito que estaba silbando ¿Y quién era Plim Plim? ¡Era Wichigui! ¡Sigamos con otro huevo! Es el huevo gris ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es una muñeca azul! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y teme resfrio La tengo en la cama con mucho dolor ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo verde! ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Son velitas de cumpleaños! ¡Una velita soplaré cuando cumpla! ¡Una! Todo el año esperaré para cumplir dos ¡Dos velitas de cumpleaños! ¡Dos velitas de cumpleaños! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Queda un solo huevo de pascua! ¡El huevo rosa! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es una estrellita! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas con ustedes y con Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Una caja de sorpresas! ¡Guau! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos de Pascua de colores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Guau! ¡Son diez huevos sorpresa de Pascuas! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita chiquitita! ¡Abejita! ¡Dime dónde estás! ¡Estoy aquí! ¡En una flor! ¡Haciendo mi trabajo con amor! ¡Estoy aquí! ¡En una flor! ¡Haciendo polinización! ¿Haciendo qué? ¡Polinización! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la serpiente! Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? ¡Mmm! 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 ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la muñeca vestida de azul! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su panesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Y esta mañanita me dijo el doctor Que lo dejará ver con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el pollito amarillito! ¡Sí! ¡Un pollito amarillito! ¡En la palma de mi mano! ¡De mi mano! Cuando quiere comer pichitos Él rasca el piso con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío pío pero tiene miedo y es del gavilán ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo gris! ¡Es el huevo gris! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el perro Bingo! ¡En la granja ría un perro y Bingo era su nombre! ¡B-I-N-G-O-B-I-N-G-O! ¡B-I-N-G-O-I Bingo era su nombre! ¡Sigamos con otro huevo! ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es Tuni! Tu-tu-tu-tu-ni sube al cielo ¡es genial! Tu-tu-tu-ni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Sí! Tu-tu-tu-ni sube al cielo ¡es genial! Tu-tu-tu-tu-ni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir ¡Sí! De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Guau! ¡Queda un solo huevo de Pascua! ¡El huevo rosa! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la Estrellita! Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? ¡Guau! ¡Qué divertido fue abrir huevos de Pascuas con ustedes y con Plim Plim! ¡Sí! ¡Plim Plim! ¿Nos invitas a ver otro video? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey! ¡Hola Amigos! ¡Oh! ¡Es la granja de los huevos! ¡Sorpresa! ¡Hay muchos huevos sorpresa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro huevos sorpresa! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Abramos el huevo número uno! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la vaca! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Una vaca hace ¡Muu! ¡Ia ia o! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Una vaca hace ¡Muu! ¡Ia ia o! ¡Muy bien! ¡Abrimos el huevo dos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la oveja! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Una oveja hace ¡Muu! ¡Ia ia o! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Una oveja hace ¡Muu! ¡Ia ia o! ¡Qué divertido! Abrimos el huevo tres ¡Abrimos el huevo tres! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el cerdito! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Un cerdito hace ¡Oink! ¡Ia ia o! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Un cerdito hace ¡Oink! ¡Ia ia o! ¡Muy bien! ¿Abrimos el último huevo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es el gatito! En la granja de Plim Plim ¡Ia ia o! Un gatito hace ¡Miau! ¡Ia ia o! En la granja de Plim ¡Ia ia o! Un gatito hace ¡Miau! ¡Ia ia o! ¡Qué divertido! Ya abrimos todos los huevos sorpresa y no podemos parar de bailar Amigos, ¿quieren ver más videos de Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! Jugando con... ¡Plim Plim! ¡Spinner! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola Plim Plim! ¡Veo que has traído tu spinner de huevo sorpresa! ¡Jugamos con él! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Es el huevo rojo! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Meili! ¡Viene por aquí! ¡Sí! ¡Salta muy feliz! ¡Salta, corre y juega a la gatita Meili! ¡Yujú! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Es el huevo verde! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bam! ¡Es un oso muy goloso! ¡Les presento a Bam! ¡Genial! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Es el huevo naranja! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Hoggie! ¡Si siempre se enoja y se queja de todo! ¡Es Hoggie el cerdito enojón! ¡Au! ¡Guau! ¡Qué divertido es jugar con las sorpresas de Plim Plim! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Y no olvides de suscribirte que hay muchas sorpresas más! ¡Sí! ¡Jugando con... ¡Plim Plim! ¡Spinner! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Plim Plim Plim! ¡Veo que has traído tu spinner de huevo sorpresa! ¡Jugamos con él! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡Guau! ¡Es el huevo amarillo! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Nello! ¡Nello el elefante! ¡No sabe! ¡Que sabe un montón! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Es el huevo rosa! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Acuarela! Acuarela pinta, pinta con colores de sol Y el mundo es mucho mejor ¡Genial! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Gira! 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 ¡Sí! ¡Es el huevo violeta! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Plim Plim! El payaso Plim Plim Se pinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte Hachis ¡Plim Plim! ¡Guau! ¡Qué divertido es jugar con las sorpresas de Plim Plim! ¿Cierto? ¡Sí! Y no olvides de suscribirte Que hay muchas sorpresas más ¡Sí! ¡Jugando con... ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Spinner! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola Plim Plim! Veo que has traído tu spinner de huevo sorpresa ¡Jugamos con él! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gira! 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 ¡Es el huevo amarillo! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Tuni! ¡Tu tu, tu tuni subió al cielo ¡Es genial! Tu Tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Sí! Gira, gira, gira ¡Sí! ¡Es el huevo rojo! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Wichiwi! Pío, 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 pa Siempre en primavera hay felicidad Pío, 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 pa Siempre en primavera hay felicidad ¡Genial! ¿Otra vez? ¡Sí! Gira, gira, gira ¡Guau! ¡Es el huevo azul! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Salió el sol! El sol con su pincel es un gran pintor De una pincela del arco iris creó El mundo cobro vida y todo se alegró Cada quien vistió con su mejor color ¡Guau! ¡Qué divertido es jugar con las sorpresas de Plim Plim! ¿Cierto? ¡Sí! Y no olvides de suscribirte que hay muchas sorpresas más ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim Plim! ¡Ey! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Una caja de sorpresas! ¡Guau! ¿Vamos a abrirla? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Son huevos sorpresas gigantes de colores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Guau! ¡Son diez huevos sorpresa! ¿Vamos a abrirlos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo rojo de Familia Dedo! ¡Dedo rojo! ¡Dedo rojo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el segundo huevo! ¡Es el huevo azul! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo azul de Familia Dedo! ¡Dedo azul! ¡Dedo azul! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el tercer huevo! ¡Es el huevo verde! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo verde de Familia Dedo! ¡Dedo verde! ¡Dedo verde! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número cuatro! ¡Es el huevo amarillo! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo amarillo de Familia Dedo! ¡Dedo amarillo! ¡Dedo amarillo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número cinco! ¡Es el huevo naranja! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo naranja de Familia Dedo! ¡Dedo naranja! ¡Dedo naranja! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número seis! ¡Es el huevo rosa! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo rosa de Familia Dedo! ¡Dedo rosa! ¡Dedo rosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número siete! ¡Es el huevo celeste! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo celeste de Familia Dedo! ¡Dedo celeste! ¡Dedo celeste! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número ocho! ¡Es el huevo blanco! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo blanco de Familia Dedo! ¡Dedo blanco! ¡Dedo blanco! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sigamos con el huevo número nueve! ¡Es el huevo violeta! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo violeta de Familia Dedo! ¡Dedo violeta! ¡Dedo violeta! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Abramos el último huevo! ¡Es el huevo gris! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el dedo gris de Familia Dedo! ¡Dedo gris! ¡Dedo gris! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Sí! ¡Qué divertidos son los huevos sorpresa! ¡Plim Plim! ¿Nos muestras más videos? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Hey!